y 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 no por qué le veo como una cosa rara pasaditos suavecito nos vamos pegando poquito a poquito me alegra mucho que todos se hayan animado hubo más gente muchas gracias 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 nos vemos mañana nos vemos mañana gracias 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 ah bueno no tenemos que ir al suelo si, que se está aquí no, si, sube 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 para que se atomen bajo para que le digas que no se... bueno, vaya vaya en fe andome, andome que el que sea abajo, hasta el que es el glúteo si, el glúteo, decile que vamos a hacer glúteo lo que es el glúteo lo que es ver de buena cosa que es el glúteo, que es el glúteo